En este momento yo estoy diagnosticada con cáncer de mama, con metástasis hepática y estoy con un tratamiento oncológico que está detenido porque la obra social no estaría aprobando la medicación que mi médico oncólogo me prescribió. ¿Qué respuestas te dan ellos? Las respuestas que ellos me dan es que la cobertura la tengo, como cualquier afiliado, una cobertura del 100% para el plan que me den. Lo que ocurre es que la droga que ellos estarían autorizando no es la droga que prescribe mi médico sino otra droga que ellos aducen tendría mayores beneficios según distintos estudios científicos a los que ellos han recurrido. Lo que solicito es que se confíe en la decisión que tomó mi médico que se ha formado y se ha especializado en lo que tiene que ver con la atención de mi enfermedad, que se confíe en su decisión y que se autorice la medicación que él indica para tratar la enfermedad que en este momento estoy cursando. ¿Tu médico es de acá en particular? Mi médico es el doctor José Peñalosa, es médico del Centro Oncológico Integral de la Ciudad de Neuquén y sí, la cobertura en lo que es las consultas con él y demás están cubiertas al 100% por el plano oncológico de SOSUNC. Así que hasta este momento no hemos tenido ningún tipo de inconveniente. El inconveniente que estamos teniendo ahora es que la obra social recomienda una droga que no es la misma que receta mi oncólogo para el tratamiento de la enfermedad.